Muy bien, pues estamos de regreso y ya está aquí el Roy Rosa con nosotros. ¿Qué dice mi viejo? ¿Cómo estamos? ¿Qué ha habido mi compa Lupillo? ¿Cómo está mi viejo? Bienvenido a la tatagüina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como siempre, me siento en casa. ¿Tenías rato que no los visitabas, Roy? Tenía rato que no los visitabas, no tenía tantas canas cuando vine la última vez, yo creo. Por dos, dijo el otro. Tengo más llovias, tengo más llovias, no son pintadas, son de verdad. Me las sacaron mis hijos, todas, una a una. Bueno, vamos. Oye, mi Roy, pues vienes ahorita a presentar un nuevo video. Has estado trabajando, pues vienes de una familia que siempre se ha dedicado a todo lo que es el ambiente musical y también muy especializado en todo lo que es producción y además de combinarlo con eventos, con la cantada. Te tomaste, por decir así, un tiempecito para ayudar a la familia, ¿no? Pues para estar con la familia, más que nada para dedicarles el tiempo que se merecen porque el día de ayer ya no va a volver más que en sueños, ¿no? Y entonces, pues tratar de estar con ellos lo más posible, ¿no? Oye, pero sí te hemos visto trabajando, Roy. Sí, 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 no, sí, sí trabajo, sí chambeo, sí salgo, sí me la llevo y todo, pero definitivamente sí le bajamos mucho, mucho la velocidad precisamente para estar más en casa, ¿no? Para estar más en casa y estar más pegado a los más chicos. Oye, Roy, ¿y cómo va? Pues la familia va encaminado a lo mismo que se han dedicado ustedes y que han salido re buenos, ¿eh? Sí, todos, todos, todos. El más grande, mi hijo, pues trabaja en el estudio conmigo, hombro con hombro estamos trabajando juntos en Unicorp. Y también Apolo, el número dos, está trabajando con mi hermano en la cuestión de la edición, ahí en los videos y ese rollo. Y mi hija y el más chico, Victoria y Leonardo, pues vienen con la cuestión de la música, todo lo que da. Ya lo traen, ya lo traen. Pues ahora sí que, ni aunque se hagan por otro lado, van a ir a caer donde mismo, ¿no? Ah, sí, mero. Ahí sí que ni aunque se quiten, le va a pegar la pedrada. Platícanos, Roy, ¿cómo te ha ido? También fuiste uno de los invitados en aquella colaboración que hiciste con Karim León, te aventaste unas canciones ahí que, qué bárbaro, ¿no? En el cura local, sí, pues nos invitó, nos invitó mi compa Karim ahí y pues tuvimos la oportunidad de cantar dos de nuestras canciones, la canción de Cite Casas conmigo y Cuando toque mi piel, que son, pues, de las favoritas de él y por eso fue que fueron esas las canciones que cantamos, ¿no? De las favoritas de Karim y de las favoritas también del público, ¿no? Sí, afortunadamente, afortunadamente, pues, mucha gente, hemos casado con la canción de Cite Casas conmigo, hemos pedido de matrimonio a infinidad de parejas y la verdad es que es una canción emblemática ya de mi carrera. Oye, y luego la de Sin Ti también, ¿te acuerdas? Que fue un trancaso ese tema. Sin Ti fue uno de los primeros, pues, de hecho, fue el primero, después fue Cite Casas conmigo, ¿no? El primero fue Sin Ti y la verdad que también nos abrió las puertas del espectáculo, las puertas de muchas ciudades, de muchos lugares donde fuimos a trabajar, ¿no? Ándale, y bueno, pues, también participación que tuviste en reality y todo este asunto, que has estado trabajando. ¿Qué estás haciendo, Roy? Platicanos, ¿cómo estás haciendo ahora sí con todo a los escenarios? Ahorita traigo un tema nuevo que se llama Ahora que te fuiste, que es de Carlos Macías, que es el compositor de Sin Ti ahorita que lo mencionas. Traigo este tema, hicimos video, ya está en plataformas, ya está por todos lados el video, ya está la canción también por todos lados. De hecho, esta semana comienza la campaña para llevarlo también a las radios y todo ese rollo, precisamente para que, pues, para que la gente tenga un tema nuevo, un tema nuevo mío. Oye, Roy, y viendo ahorita, sí, te hago la pregunta, ¿no? Con todo respeto. ¿Cómo ha venido cambiando el rollo musicalmente hablando, las letras de las canciones, los géneros? Yo sé que, pues, tú como productor debes de conocer todo esto. En el caso de tu carrera, ¿cómo lo podrías definir? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Pues, la verdad es que yo sigo, yo sigo sobre la misma premisa, yo sigo buscando canciones que tengan un contenido literal, o sea, que tenga una historia que se pueda enganchar con cualquier persona, ¿no? Yo sigo buscando canciones que cualquier persona pueda cantar, que puedan encajar en cualquier sector poblacional, que a cualquiera le guste, que donde sea entre las canciones, ¿me entiendes? Yo sigo sobre esa línea. La música sí ha evolucionado, sí hay cosas que han cambiado, y de hecho, parte de ello es que la canción esta es la primera vez que sacó una canción con Tololoche, por ejemplo, ¿no? Esta canción trae Tololoche, trae Charcheta, trae Reginto, que es lo que está ahorita de moda, ¿no? Y el acordeón, por supuesto, porque pues yo lo toco, ¿no? Bueno, y sin perder, ¿no? Tratar de entrar dentro de la línea de lo que se está usando ahorita, pero sin perder la originalidad de lo que uno ha hecho siempre, ¿no? Perfecto. ¿Esta canción cómo se llama? Se llama Ahora que te fuiste. ¿Y cómo está el de aquí? ¿De qué trata esta historia? Pues al vato lo mandan a la goma, ¿no? O sea, no sé qué hizo, qué haría, sepa tú, sepa Dios, dijo el tata, pero el vato se deshaveta, pues o sea, la mujer lo deja y el vato se deshaveta, se pone a sus espuelas, sube el caballo y agarra monte con una pacha de bacanora y entonces, este, en la borrachera se pierde en el monte entre los aguaros y empieza a alucinar que la mujer está por ahí, la empieza a ver entre los aguaros hasta que de repente se encuentra con un cactus ahí en el suelo y se lo come, ¿no? Perfecto. Pues si te parece, vamos a ver la historia, vamos a ver el video. Ahora que te fuiste, ahí está, ¿qué lejos me fue la misma? Bueno, ese sí que agarró monte, agarró monte, pero se aseguró de dejar la firma en el piso antes de irse. Dejó la firma. Ahora que te fuiste, lo más nuevo de Roy Rosas, muchas gracias por venir con nosotros aquí en la Tata Huida. Muchas gracias a ti, hermano. Oye, Roy, y ahorita estaba pensando, ¿no? Empezaron, bueno, tú cantando y todo este rollo, tu papá dirigiendo tu carrera, ahorita ya es un equipón bien grande, ¿no? Ahorita ya sí somos muchos, ya somos muchos porque ya se diversificó, pues ya Unicorpa agarró para un lado y Black Corp agarró para otro, son los de los videos. Y en el equipo de mi hermano con los videos, pues son un montón de gente y acá en Unicorpa también, pues somos un montón de raza también, ¿no? Que estamos, pero al final de cuentas somos pura familia, o sea, todos somos, sí, estamos involucrados en la misma vuelta a todos. Perfecto. Pues un gusto saludarte, mi Roy. Igualmente, hermano, un placer, como siempre. Y felicidades. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Roy Rosas, redes sociales. Redes sociales, me encuentran bajo el seudónimo de Roy Rosas, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube también, para que pasen, vean el video, me dejen su like y se suscriban.